Hoy te voy a decir la verdad de mi Que en la intimidad soy un animal que no sabe entender Ya no me va a importar si mancho la cama con mi identidad Si no tienes ganas te voy a meter la idea de lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión que pone en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue, pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda iré pronto a hacer que grises mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios de mi pieza a mi cara Detenerte en el medio y me des una manera distinta de querer Por tenerte en la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Toda es tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que resguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Y te acabo un video así con mi celular Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que borra en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue, pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda iré pronto a hacer que grises mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios de mi pieza a mi cara Detenerte en el medio y me des una manera distinta de querer Por tenerte en la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que resguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras que hago un video así con mi celular 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 Con mi celular